La voz santiaguera, siempre llega con lo nuevo nuevo Edith Maitala Internacional Para alegrar tu corazón santiaguero Siempre discutimos y borracho, tú me maltratas No tienes respeto hacia mí y a tu propio sigo Toda la vida me celas y me insultas cuando tú estás mareando ¿Qué destino habré tenido para soportar esta vida que tengo? Toda la vida me celas y me insultas cuando tú estás mareando ¿Qué destino habré tenido para soportar esta vida que tengo? ¡Adiós! 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 Siempre discutimos y borracho, tú me maltratas No tienes respeto hacia mí y a tu propio sigo Toda la vida me celas y me insultas cuando tú estás mareando ¿Qué destino habré tenido para soportar esta vida que tengo? Toda la vida me celas y me insultas cuando tú estás mareando ¿Qué destino habré tenido para soportar esta vida que tengo? Nada me debes tú a mí ni yo te debo a ti Ya estuve sacando cuenta Si entre tú y yo no hay comprensión es mejor terminar Y alejarnos para siempre Nada me debes tú a mí ni yo te debo a ti Ya estuve sacando cuenta Si entre tú y yo no hay comprensión es mejor terminar Y alejarnos para siempre ¡A bailar! Isaac, Emma y Elsa, Aleluya ¡Vamos Raúl Quispe y Sandy Yaranga! ¡Esa vueltecita! Siempre con los éxitos De Producciones Los Salamitos ¡Puro corazón! ¡Puro corazón! Con la Internacional Voz Filar Mónica ¡Edith Maita!